Con un impacto de bala en la cabeza, un hombre de alrededor de 40 años de edad fue asesinado en calles de la colonia Rancho Blanco en el municipio de Guadalajara. Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Marcos Montero y la calle Insurgentes. Los patrulleros indicaron que el hombre vestía pantalón azul de mezclilla, playera roja y calzado deportivo.